Paula Lizalde, presidente de la Asociación Civil por Grace, está con nosotros. Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, Azucena. Gracias por estar con nosotros. Usted lo recuerda, es el padre de Grace, la pequeñita de Monterrey, que padece epilepsia. Bueno, un... Sí, epilepsia. Digamos, una forma de epilepsia, de epilepsia refractaria es... Sí, síndrome de la Neusgastot, y dentro del tipo de epilepsias refractarias hay muchos síndromes, pero todos son epilepsias refractarias. Y ustedes lucharon durante mucho tiempo por conseguir el canabidol, lo tienen, y ahora, Raúl, presidiendo esta asociación, estás ayudando a padres de familia que tienen hijos con epilepsia y que están buscando tener acceso a otros medicamentos que están aprobados en nuestro país, pero que no se venden en las farmacias mexicanas. Exactamente, hay medicamentos... Nosotros ya hemos estado en esta lucha, ¿no? Hay muchos medicamentos que están ya aprobados en diferentes partes del mundo, que se pueden usar para combatir la epilepsia refractaria. Muchos están en México, y dentro de esta solicitud, junto con el cannabis medicinal, que funciona y funciona en el caso de mi hija, pedimos también tener acceso a todos estos medicamentos que es imposible conseguir en México. Y tuvimos una respuesta un poco triste a mi punto de vista, porque la CONADIC contesta esta solicitud y nos dice, de manera tajante, que como no es negocio para las farmacéuticas, la venta de estos medicamentos para la población de epilepsia refractaria en México, que como no es negocio, pues no están en México. Y que no es... Lo que a mí me llena mucho es que no depende de ellos que estos medicamentos sean accesibles a los... ¿cómo se llama? A estos pacientes, sino que depende prácticamente de las compañías farmacéuticas. Entonces, esto nos deja muy triste, porque si no es la Secretaría de Salud la que va a velar sobre los derechos humanos, que uno de ellos es el derecho a la salud, pues ¿quién va a velar por esto? Ahora, es importante recalcar que son medicamentos que están autorizados en México, que se prescriben para niños con epilepsia, y que simplemente la Secretaría de Salud dice que las farmacéuticas no los traen porque no es negocio. Como para dejarlo muy claro, ese es el argumento de la... Es de la Conadic, exactamente. Y dice, como no es negocio, pues no están disponibles en México. Algunos no tienen el registro en México, pero son medicamentos que ya tienen comprobado su eficiencia en el mundo, ya se han usado para epilepsia refractaria. En el caso de mi hija, ella, de estos medicamentos que están ahí, ha usado dos medicamentos que no estaban en la venta en México. Nosotros tuvimos que traerlos del extranjero. Esto representa un costo terrible para las familias. Ya de por sí el medicamento es caro. Hoy vinieron, Raúl, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a exigir que estos medicamentos estén al alcance de los niños que los necesitan. Exactamente. Prácticamente lo que queremos es que la Secretaría de Salud tenga un mecanismo más fácil del mecanismo que ahora existe, porque el mecanismo que existe no es un mecanismo adecuado. Vamos a imaginar que si yo voy a comprar un medicamento que me cuesta 300 dólares, voy a pagar aproximadamente otros 300 dólares solamente de agenda aduanal y de almacenaje. Entonces, ¿de qué se trata? Esto se trata de hacerlo más sencillo a los padres de familia, no complicarnos. Día con día nos van quitando medicamentos del cuadro básico. Día a día quitan medicamentos para epilepsia. Y garantizar el derecho a la salud constitucionalmente establecido, además, que parece que se les olvida. Exactamente. Dicen, nosotros no somos los responsables. Les pregunto, si ustedes no son los responsables como Secretaría de Salud, pues ¿de quién depende que estos medicamentos están al alcance? Si ustedes no dependen, entonces ¿de quién depende? ¿En qué quedaron con la Comisión de Derechos Humanos, Raúl? Van a pasar el... Muy amablemente no recibieron la queja, van a pasarla al área correspondiente. Y yo creo que no hay necesidad de llegar hasta una recomendación. Yo creo que esto lo podemos arreglar directamente con la Secretaría de Salud, con COFEPRIS, quien quiera que vaya a estar a la cabeza, porque ahorita no hay nadie, parece. Entonces necesitamos primero que alguien esté en COFEPRIS y que esa persona poder juntarnos con esta persona y que nos diga, bueno, vamos a simplificar los mecanismos para todos los medicamentos, no nada más para los niños con epilepsia refractaria, sino estos medicamentos que tienen comprobada eficacia, vamos a hacer lo que lleguen más fácilmente a las personas, incluido con ellos, sobre todo también los medicamentos con cannabis, como es el caso de mi hija. Del caso de Grace, Grace está mucho mejor. No, no, nosotros estamos encantados, la vida de Grace ha cambiado. Me da mucho gusto, Raúl, vamos a buscar a la gente de la COFEPRIS, de la CONADIC y de Derechos Humanos y nos volvamos a comunicar. Claro que sí, yo estoy a suerte. Gracias por venir. Gracias, buenas noches.